Bésame la boca Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu aludar Con agua bendita de tu frente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus botitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis miludios Y mis miludios Y mis miludios Besa mi vida y mis đó Besa mi món Besame los ojos Aún dormida en la mañana Besa mi amor Besame la piel Con el caudal de tu estrella Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torre, besame Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol ¡Gracias!